es un poco entusiasmante, así que lo felicito. Bueno, después de lo que ha sido el discurso del presidente, bueno, escuchar a la presidente municipal un poco más calma. Con muchísima más serenidad, pero no por eso con menos atención. La verdad que me sorprendió cómo se la escuchó a Susana con muchísima atención y cómo ella pudo ir desarrollando las distintas áreas, los distintos trabajos que se llevaron a cabo durante el año 2023. Y un poco, bueno, plantear esa mirada hacia los desafíos del 2024. Bueno, la verdad que contento de estar participando de un acto de estas características en mi provincia, en una ciudad como Villa Elisa, donde tengo tantos amigos, y en este clima de cordialidad, de respeto y de serenidad. La contante, imagino, lo que más se debe escuchar en este tiempo de intendentes, funcionarios, eso, ¿no? Tratar de ser lo más responsable posible con el dinero, teniendo en cuenta la situación. Sí, yo creo que hay distintos planos, y a los intendentes entrerrianos, en su gran mayoría, no les va a costar este nuevo tiempo, porque han sido austeros, porque se han manejado bien durante la pandemia, porque son cuidadosos del peso, como en una familia, que hay que tratar de no gastar más de lo que se gana, porque después terminamos en problemas. Así que me parece que este es el gran desafío, así de simple, pero de duro, que tiene el país, es poner en orden las cuentas de la casa. Y bueno, me parece que Milley, con su característica, con su motosierra, digamos esto entre comillas, bueno, está en ese camino, y en ese camino me parece que estamos de acuerdo muchos argentinos, porque no podemos vivir en una inflación galopante, porque hace falta que la macroeconomía funcione para que funcionen las actividades productivas. Ojalá que podamos lograr el objetivo, este es la estabilidad en el corto plazo. Exacto, bueno, usted ha sido muy crítico también, sobre todo de algunas declaraciones del presidente, pero acompañando esta idea. Digo, ¿nos podemos imaginar un buen porvenir el vecino común de acá a cuánto? Pero es que yo digo más allá de los exabrutos del presidente y de las acusaciones injustificadas en muchos casos, injustas, inmerecidas, pero queremos que le vaya bien, la verdad que queremos que le vaya bien al presidente, no por el presidente, sino que por la Argentina. Así que yo soy optimista, yo soy optimista. Yo creo que el pueblo argentino está decidido a hacer este esfuerzo y por eso tratamos de dejar pasar algunos de los agravios, algunos de los ataques que nos hace el presidente para tratar de cooperar en las medidas o cooperar en las herramientas razonables para que lleve adelante su gestión. Esto no quiere decir al libro cerrado, como él pretende, pero me parece que vamos después de esta bajada de dos cambios que tuvo en la Asamblea Legislativa, me parece que vamos a ir encontrando el camino. ¿Qué piensa del Pacto de Mayo? Me parece que, bueno, es como las utopías, que sirven para caminar en ese sentido. Hay que ver la letra chica, hay que ver los detalles, pero me parece una idea, porque además son puntos de sentido común. Así que, bueno, me parece una buena iniciativa. Vamos a ver cómo se concreta, esperemos que saque el ingrediente presiones que ha puesto el presidente, sobre todo a los gobernadores, pero bueno, nosotros tenemos la voluntad, como decía, de cooperar desde el bloque de la Unión Cívica Radical y vamos a hacer los máximos esfuerzos. Diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.